Identificar alteraciones genéticas asociadas a la muerte súbita cardíaca en deportistas. Este es el objetivo del secuenciador genético de última generación con el que la Fundación BBVA ha dotado a la Unidad de Investigación Cardiovascular del Hospital Clínico San Carlos. Con este secuenciador se está realizando el estudio análisis genético de las patologías cardiovasculares asociadas a la muerte súbita cardíaca en el deporte en población joven. Una de las premisas es conocer cuál es la prevalencia de este problema en deportistas menores de 45 años en nuestro país. Estos atletas jóvenes aproximadamente incidiría esta muerte de 1 a 3 por 100.000 atletas jóvenes al año. Aunque probablemente esta cifra está infraestimada. En España, la población de España de jóvenes que practican deporte, creo que hay unos 6 millones que están federados y se estima que habría el doble, o sea 12 millones que hacen deporte pero que no están federados. En España se cree que mueren entre 20 o 40 deportistas al año por muerte súbita. Evitar la muerte súbita cardíaca se puede lograr con el diagnóstico a tiempo a través de un análisis genético obtenido del secuenciador. Analizar de una forma más eficaz y sobre todo más rápida alteraciones genéticas asociadas a la muerte súbita cardíaca. El secuenciador básicamente lo que hace es leernos como si fuera un abecedario la secuencia de los genes. Saber si el gen, sus letras, porque tiene un abecedario que son básicamente cuatro bases, son unas moléculas, leernos si esa secuencia está en un orden correcto o existe alguna alteración. Esas alteraciones pueden ser mutaciones, porque haya un cambio en alguna de esas letras que va a dar lugar a un cambio en alguna proteína que necesita el corazón para su funcionamiento correcto. Entonces, gracias al secuenciador lo que podemos conocer es esa orden de esas letras y este secuenciador en concreto tiene la peculiaridad que nos permite conocer 16 secuencias a la hora. Eso es mucho, los habituales son de una secuencia a la hora, cuatro secuencias a la hora. Entre otros pacientes, con la adquisición de este secuenciador se benefician aquellos incluidos en el código 33 establecido por el SAMU. Este código implica el traslado del paciente en casos de síncope por esfuerzo físico al Hospital Clínico de Madrid, donde se le ofrece la posibilidad de realizarle un estudio genético. La mayoría son pacientes no graves, la mayoría son pacientes que han sufrido un síncope de la experiencia que tenemos en estos primeros seis meses, en el cual el código se está rodando. Yo lo que comentaba antes es que llevamos 23 pacientes, pero es indudable que esto se va a multiplicar por dos o por tres, sin duda, en los próximos tiempos. Este proyecto convierte a dicho servicio en una iniciativa nacional en esta materia. El Club Atlético de Madrid ya ha establecido una vía de colaboración para realizar un estudio genético de todos los jugadores de sus plantillas. Nuestro objetivo es prevenir un servicio médico de un club de fútbol, de los deportistas profesionales, tienen como prioridad la prevención en el sentido de que nuestros deportistas deben de gozar, si cabe, de un perfecto estado de salud para asimilar altas cargas de trabajo en sus rutinas de entrenamiento diario. La Fundación BBVA ha apoyado firmemente este proyecto por ser un ejemplo de investigación traslacional, ya que desarrolla un proceso que integra investigadores básicos y clínicos en un diálogo bidireccional.